Muy buenos días Venezuela, aquí está Franklin Herrera con todos ustedes, como siempre para otorgarles muy buena información. Aquí hay información tenaz, grandemente tenaz para salir el día de hoy, 18 de julio. Sí señor, muy buena información. Bueno señores, ante todo tengo que decirles que la información de los suscriptores jugamos el 23, la cebra para un sorteo en especial y se nos corrió para el sorteo del mediodía. Así que atentos todos, tenemos una información especialísima hoy, súper especial para el sorteo de las 7 de la noche. Los que deseen jugar, suscríbanse al 04129883529, 04129883529, tenemos una información súper especial. Vamos a jugar ahora en adelante con el plan BIP, el plan BIP es el siguiente, vamos a jugar 3 sorteos únicamente, uno en la mañana, un horario especial, vamos a jugar un sorteo para el horario de las 2, 3 de la tarde y vamos a jugar un sorteo para las 7 de la noche, ¿ok? Esa información 7 de la noche especial. Plan BIP, anótate a ganador a través del 04129883529, 04129883529, tenemos muy buena información para ganar y para aceptar en los juegos de lotería, los activos y la granjita. Y si deseas ganar, para el sorteo de las 3 de la tarde, 3 de la tarde, envía la palabra TARDE al 04129883529, vía WhatsApp. TARDE al 04129883529, vía WhatsApp. Muy buena información. Y para los sorteos de mediodía, envía la palabra mediodía, 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 mediodía al 04129883529, donde tenemos alta tendencia para ganar, alta tendencia. Todos los que están suscritos por acá, envíen la palabra mediodía, vía WhatsApp, 04129883529, y le vamos a mandar tremenda información. Y si usted desea jugar Plan BIP, a través del 04129883529, la afiliación especial. Y esta noche, el especial de las 7 de la noche, muy buena información. Vamos a jugar uno solo restiado. ¡Uno solo! Sí, señores. Bueno, señores, los regalos abiertos. 25 la gallina. 25 la gallina. 3 cien pies. 3 cien pies. Ese cien pies me gusta para el horario de 9, 10 y 11. Igualmente el 25 la gallina y el 33 pescado. 25, 3 y 33. 9, 10 y 11. Muy buena información. Vamos a acompañarlo con el 8 la rata y el 16 el oso. 16 oso, 8 ratas. La información del oso. Únicamente para el autoactivo ese oso va a salir en horas de 11, 12, 1. El 8 la rata va a estar saliendo en horarios matutinos o vespertinos. Pendientes con la información. Bueno, señores, eso es todo por el día de hoy. Muy buenos días para ganar. Vamos a tener muy buenas bendiciones, éxito y prosperidad.